hola que tal mis amigos de youtube como les va? les habla tfcoyotef1 y en esta ocasión vuelvo a mostrarle otro vídeo review en el cual les comento mis automóviles de colección y bueno ahora el que vamos a revisar en este momento es otro más de la colección auto de policía y vendría siendo ya la quinta entrega de esta de esta promoción de esta colección y esta vez el turno es para la camioneta ford f-150 año 1997 de la policía federal de méxico versión welly y bueno pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno aquí tienen a esta hermosa camioneta policial muy bonita tal como les dije es de la policía federal de méxico policía que es administrada por la secretaría de seguridad pública tal cual ustedes pueden leer estas siglas que dicen ssp secretaría de seguridad pública en méxico y como pueden ver es de color azul y blanco blanco aquí en el en el capó y acá arriba en el techo y entre sus detalles los cuales podemos ver por ejemplo entre sus detalles podemos ver que la puerta dice policía federal y tiene el mismísimo escudo de esa policía 10.971 el número de unidad que es este vehículo ahí dice f-150 pueden ver ahí también el escudo también otra otra versión del escudo de esa policía pero en el capó tal cual ustedes pueden ver voy a hacer un acercamiento ahí pueden verlo pueden ver también ahí el los detalles del cómo se llama del de la parte frontal como las luces el radiador el logo de ford para choque pueden ver en este mismo en este otro lado estos mismos detalles un detalle que no se ve del otro lado que ahí tiene la tapa del depósito de combustible también ahí dice policía federal el logo de ford una chapa para abrirla la puerta de la parte carga aunque no se abre en realidad también además se le pueden abrir las puertas se le pueden abrir las puertas se le pueden abrir la puerta a este vehículo tal cual pueden pueden apreciar que se le pueden abrir las puertas como si fuera un auto escala bueno más bien algo típico de los auto escala que las puertas se abren igual que un auto real ahí pueden verlo y también ahí pueden ver el interior como por ejemplo el espejo retrovisor la palanca de cambio los asientos el volante los pedales muy bueno también ahí pueden ver otro detalle que casi se me olvida mencionar aquí pueden ver la la sirena la baliza que lamentablemente no está pintada debería estar pintada de algún color a lo menos azul y ahora vamos a hacer un comparativo con esta otra camioneta en este caso la chevrolet take home de la policía estados unidos que como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver en este comparativo que le estoy haciendo a la camioneta y bueno recomendarlo si alguien quiere comprar este vehículo pueden comprarlo no sólo pueden adquirirlo en los kioscos también pueden adquirirlo a través de internet por la página mercadolibre y bueno yo recomiendo mucho este vehículo y comprenlo antes de que se agote y la colección también se la recomiendo y bueno ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado este vídeo soy TFCOYOTEF1 que estén todos bien nos vemos en otra ocasión chao 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 ¡Gracias!